Tanto por hacer y tanto por decir, eso es algo que no entiendes Tanto por placer y tanto por ruir, eso es algo que no entiendes Tanto por hacer y tanto por decir, eso es algo que no entiendes Canto por placer y canto por fluir Eso es algo que no entienden Cada vez que avanzo los problemas llegan más Esto busca la manera, en un segundo miro atrás De pequeño sigo luchando como nadie, sigo al ras De verdad fueron muy pocos, un saludo pa' no blas Cómo no seguir si aún hay tanto por fluir Los extremos son muy malos, igual que decir por decir La vida es muy corta y no hay engaños al pedir No chamuyes por la espalda, eso duele al mentir No quiero un Ferrari y tampoco quiero fama Ser libre es un placer entre los sellos con su grama Escribo por desahogo, mientras fumo prendo el flama A veces no sabrás de mí entonces por qué no llamas Cada uno carga su cruz, no te creas importante Muchos la pasan mal, eso ya no es interesante Igual que tú, hablando de tus vicios cual parzante Esquivando los momentos a base de tranquilizantes Permíteme seguir aquí pero no entiendes Rappear por placer es algo que tú no comprendes Cómo lavarte el cabello eso no te quita la liendre Los problemas son internos no sé bien lo que pretendes Canto por hacer y tanto por decir Eso es algo que no entiendes Canto por placer y canto por fluir Eso es algo que no entiendes Canto por hacer y tanto por decir Eso es algo que no entiendes Canto por placer y canto por fluir Eso es algo que no entiendes Si de eso no entiendes eso ya no es culpa mía Mucho por descubrir y se hace muy corto los días Como lo que quise lo obtuve pero fácil la perdí Ahora de grande ser que solo era carne podrida Dime como podría yo abandonar mi libreta Si ella me acompaña del 9-8 en mi faceta Urgueteando en la mente y eliminando las caretas Cocinando como nadie siempre limpio mi probeta Soy el químico cómico, el que muy pocos comprenden Vení a entrar en mi cabeza y ve como los focos se encienden Luz y el nagas llegan sola cuando las luces se renden Buscando el camino donde las mentes trascienden Por eso busca y busca y no caigas por la presión Un día llegaremos lejos te lo prometo es mi visión Ser un ser un mortal frente al tiempo de reflexión Ponle play y recuérdame en tu imaginación Vivir y respirar y siempre aprovecha el día Salir y experimentar con menos tecnología Como los ancestros meditando su antigua ideología Yo nunca estoy solo Benji encuentra mi energía Tanto por hacer y tanto por decir Eso es algo que no tienes Canto por placer y canto por fluir Eso es algo que no entiendes Tanto por hacer y tanto por decir Eso es algo que no tienes Canto por placer y canto por fluir Eso es algo que no entiendes No entiendes Canto por placer y no tienes Gracias.